¿Ha funcionado el modelo económico que pretende implementar Gabriel Boric en algún país del mundo? No, ninguno. No existe. No, y es absurdo porque ellos te dicen a veces, no, es que miren a FECI, pero no te muestran el cuadro completo. No te dicen que Suecia tiene impuestos a empresas mucho más bajos que Chile, no te dicen que la protección de derechos de propiedad es mucho más sólida en FECI que acá, no te dicen que los funcionarios estatales suecos roban mucho menos plata que los chilenos, son mucho más eficientes en el gasto. No te dicen que Suecia privatizó parte de su educación escolar con un sistema de voucher y que acepta incluso los fines de lucro en la educación. No te dicen que la productividad suecas tres veces la chilena porque los trabajadores suecos son obviamente calificados y que eso todo se hizo con reformas de libre mercado, no con el estatismo benefactor que les gusta de ellos. No te dicen que Suecia quebró los 90 producto del excesivo intervencionismo estatal y tuvieron que reformarse completamente ni que el estado en el factor surge después de que Suecia se convirtieron en los países más ricos o iguales del mundo. Nada de eso te lo dicen. Y que cuando Suecia era completamente estatista, antes de las grandes reformas del siglo XIX eran los países más pobres del mundo o un país muy pobre en el contexto incluso europeo. Entonces, te quieren contar esa parte que se acomoda a ellos, pero las propuestas que están planteando son carentes de todo fundamento económico y yo quiero que lleguen al gobierno en parte, te voy a decir, bien justamente, para que las pongan en práctica y nos veamos en cuatro o cinco años o en ocho años. Y entonces, podamos juzgar si es que realmente convirtieron a Chile en el paraíso de la igualdad y la abundancia que están prometiendo o lo hicieron pegazo.